Bien, así Luis recién explicaba que es una entidad que funciona independiente y en este caso me toca la presidencia. Ya en otras notas ya nos estuvimos viendo y fuimos hablando de que realmente es un objetivo logrado que nos pone muy contentos. Hacía ya dos o tres años que veníamos con la idea. Y bueno, los primeros pasos los fuimos dando solos. El primer servicio concreto fue el Santa Fe Servicio. Pero ya avanzado en tiempo teníamos que empezar a pensar en otros servicios como el de la tarjeta y el de la ayuda económica. O tomar dinero o prestar dinero. Bueno, para eso tuvimos la necesidad de asociarnos, de crear un convenio de afinidad. ¿Y por qué decimos convenio de afinidad? Porque somos dos entidades que provenimos de un mismo lugar y con fines similares. Este convenio de afinidad es con la mutual del centro de Cañada de Gómez. Las mutuales, fíjate vos, son dos mutuales que provienen de dos entidades gremiales. Que si bien las dos mutuales tienen una finalidad financiera, pero no dejan de brindar o de tener el espíritu de servicio, de ayuda al pequeño comerciante, al empleado, al hombre común que a veces no accede al sistema bancario tan fácilmente. Y las mutuales sí lo pueden hacer. ¿Y por qué la mutual? Porque pensamos de manera similar, de manera más o menos igual. Tenemos afinidad en el pensamiento, en el funcionamiento. Por eso este convenio con la mutual de Cañada de Gómez. ¿Cómo está respondiendo la gente a esta mutual? ¿Se está acercando? Mira, justamente ahora después vamos a hablar de una reunión informativa que vamos a tener, pero sí, empezó a funcionar, ya estamos caminando. El Santa Fe Servicio funciona muy bien. Fíjate que el hecho de haber extendido el horario por la tarde, las personas o el comercio o la industria encuentra una tensión mejor en vez de amontonarnos todo a las 10 de la mañana en la cola habitual de salir a hacer las cosas de banco. El horario extendido vino bien. Esta boca de Santa Fe Servicio atiende por la tarde y eso hace que el público encuentre una buena respuesta. Y ahora, después apareció el tema de la tarjeta. La tarjeta, justamente en la reunión del día 28, después lo vamos a explicar un poco mejor, allí va a haber una buena información de todo lo conveniente que es la tarjeta del centro. Conveniente para el socio que la tiene, para el cliente y conveniente para el comercio. Para el comercio es fundamental, tiene un pago corto, tiene unas ventajas. Después habría que hacer una nota específica hablando del tema. Y también vamos a empezar a funcionar con la ayuda económica a la toma de dinero y al préstamo de crédito. Y como son los primeros pasos, este convenio de afinidad con una entidad bien afianzada como es la mutual de Cañada y Gómez, nos va a permitir brindar buenos créditos y tomar dinero con buenas tasas. Yo creo que es interesantísimo. Hay que arrimarse al centro de Antron y allí vamos a poder explicarle puntualmente porque en una nota no lo podríamos hacer.